Como parte del calendario escolar 2017-2018, que marca ocho días de suspensión escolar, el primer fin de semana largo llega con este lunes 5 de febrero, donde se suspenden las clases en todas las escuelas en el país. El lunes 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución Mexicana. Por tal motivo, los alumnos tendrán un fin de semana largo. El primero de este 2018. Informó para Primera Vuelta a Tamaulipas, lo Urdes Lozada Fernández.